¡Hola amiguitos! Bienvenidos al mundo de Kini. ¡Hola, hola! El día de hoy estamos aquí en Pekka XD porque Kini quería comprar un huevito de estos. Miren, ¡qué bonito! Ella quería comprar uno de esos y queremos descubrir qué es lo que hay dentro de este huevito que está muy, muy, muy bonito. Así que si no se lo quieren perder, no se les olvide suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Y ahora sí, ¡comenzamos! Bueno amiguitos, miren, aquí ya estamos afuera de nuestra casa. Como ya les habíamos dicho, Kini quería comprar uno de estos huevitos y queremos ver qué es lo que hay dentro. Así que Kini, ¿qué te parece si ya lo abrimos, Kini? ¡Sí! A ver, vamos a abrirlo a ver qué hay. A ver, aplanale. ¡Abrir! A ver, ¿qué será? ¡Es una mascotita! ¡Es una mascotita, Kini! Y es un venadito, ¿ya vieron? ¡Oh! ¡Ah! ¿Y el perrito dónde quedó? No, es que nada más se puede ponerle una mascota. ¡Ah! ¡Mira! ¡Qué bonito! Le pones aquí el perrito. Y mira, ahí donde, donde en cambio huella. ¿Dónde? Huella, aquí. Puedes elegir cualquier de a dos. ¡Ah! Entonces ya tenemos dos mascotitas y tú puedes elegir cuál es la que quieres, ¿verdad? ¡Sí! ¡Oh! ¡Mira, Kini! Ese es un ciervo. ¡Sí, es una mascotita! Parece como un venadito, ¿no? ¡Sí, es un venadito! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Ay, qué hermosa, Kini! ¿Ya vieron, amiguitos? ¡Sí! ¡Ay! La tengo que cuidar para que crezca. ¡Ah! Es que está chiquitito. Lo tiene que cuidar y va a ir creciendo aún más y va a estar muy bonito. Miren, ahí está nuestra amiga Luisa. Yo creo que está viendo. ¡No nos tapes! No, mira, es que yo creo que está viendo el venadito. ¡Mira la cajita que te pone, Kini! Dice que está muy, muy bonito. Mira, está bien bonita la amiguita. ¿Tiene sed? ¿Tiene sed? A ver, vamos a darle sed a agua. ¡Me equivoqué! A ver, vamos a darle agüita. ¡Oh, está bien bonita, Kini! ¡Vieron, mamascota! Ahora vas a tener dos mascotas. Las vas a tener que cuidar, las dos. ¿Cómo las vas a hacer? ¿Son muchas? Pues si nada más se puede cuidar de a una. ¿De a una? A ver. ¡Miren qué bonito! ¡Miren! Está bien chiquitito. ¡Ya vieron! Ni siquiera lo quería trabar aquí. En la cama. ¡Ay, qué hermoso! ¡Ah, mira! Ya está detrás de ti. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, miren! Kini, qué hermoso. ¿Qué te parece si lo llevamos a pasear? ¿A dónde lo quieres llevar a pasear? Hasta el robot caminando. ¿Hasta el robot? Acabo que se miren por acá. ¿Hasta la arcade lo quieres llevar? ¡Ata! ¡Ah, mira! Se aventó a la muerte. ¿Vieron cómo se aventó? ¡Ay, animalito! ¡Qué bárbaro! Está más bárbaro. Mira cómo va corriendo, Kini. ¿Ya viste? Mira, qué hermoso. Es que va devoltando. Se queda atrás. No, se te queda. Pues es que vas muy rápido, Kini. ¿Y si te teletransportas mejor? ¿O así? No se me viene, mira. ¿No se te viene? Se me viene. ¡Ah, sí, miren! ¡Ay, Kini, pobrecito! A ver, ¿a dónde lo llevamos ahí? ¿A dónde lo vas a llevar ahí? A que baile. A que baile. Ahora vamos a llevar a la animalita. Vamos a enseñarle. ¡Oh, qué hermoso, amiguitos! Ya lo vieron. ¡Qué bonito está! ¿Cómo le hace la animalita? Sí. A ver, vamos a bailar de la felicidad porque ya tenemos una nueva mascotita. A ver, ahí está. ¡Oh, miren! El venadito, qué bonito. ¡Qué hermoso está! Ahora sí, a ver, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué lo quieres llevar a conocer? Que conozca todo en P.K.X.D. Sí. A ver, vamos. Ya conocí aquí donde canta. ¡Adiós! ¡Ah, mira, necesita bañarse, que ni vamos! Hay que llevarlo a que se bañe porque se quiere bañar. Ya regresamos ahí a la casita, ¿verdad que sí? ¡Sí! ¡Bravo! Sí era una mascotita y mami diciendo, a lo mejor no era una mascotita, sí era una mascotita. Sí, es que yo pensé que iba a ser como que un robot o algo así porque yo... Oye, ¿qué hace ese de donde allá? ¿Dónde está su dueña? Ahí está, mira, ya se fue. A ver, vamos a cuidar a nuestra mascotita, darle de comer, agua, bañarlo para que pueda crecer muy, muy bonito. ¿Qué? Pero voy a necesitar una bañera más grande. Voy a necesitar una bañera más grande para mi perito. ¿Una bañera más grande? Sí, para mi otra perito, la de guau guau. ¡Ah, sí! Miren ahí qué bonito, miren, se está bañando, qué hermoso. Se está jugando con las burbujas, miren. No, no voy a duchar. El Kini la está duchando, ¿ya vieron? Sí. Qué hermoso, para que quede bien bonito y bien guapo nuestra nueva mascotita. Ya mero crece. Ya mero crece, ya mero crece. ¡Ah, sí, ya mero crece, miren! ¡Guau! No, tú vas a mi cama. ¡Ay, Kini! Mira, ahí se quedó. ¿Y si lo acuestas en su cama? A ver, acuéstalo un ratito que descanse. A ver. Listo, vamos ahí. A ver, que se duerme un ratito para que descanse. ¡Ah, está tomando agua! ¿Qué pano? Tenía sed. Ah, miren ahí. Ya está acostadito. Vamos a ver cómo está acostadito. Miren. Ahí está, miren. ¡Ah! No hagan ruido, amiguitos, miren. Anda roncando. Sí, anda roncando. Yo creo que anda cansadito. Mira, Kini. Que le salen las setas. ¡Qué bonito! Le salen las setas. Miren, dónde está roncando. Miren. ¡Guau! ¡Qué bonito está! ¿Verdad que sí, Kini? Ah, ahora aparece que tiene hambre. Ahora dale de comer, Kini. Vamos a ver si va creciendo. ¡Listo! Ahí está comiendo, miren. Ahí está comiendo nuestra mascotita. ¿Ya vieron? Ahí está. Come, come. Y está muy feliz. Yo creo que ya tenía muchísima hambre. Donde nos lo llevamos caminando, Kini. Hasta allá, casi hasta la arcade. ¡Qué miedo! Miren. ¡Ah! Ya mero crece. A ver, ¿ahora qué vamos a hacer? Mira, lo voy a pisar boca. ¿Qué es lo que tiene? Se me mueve. Cuando lo quiera pisar, mami. Se me mueve, mira. Ah, pues sí, para que no lo aplastes, Kini. Mira. Les gustó mucho, amiguitos. Miren. ¿Te gustó a ti, Kini? Sí. La mascota. Qué baile, qué baile. Miren. Que esté feliz. ¡Oh, qué padrísimo, Kini! ¿Tú no tienes hambre, Kini? No. No. No, dame la mascota. Nunca comes. Yo nunca he visto que comas ahí. Ay. No necesitas dormir o algo así. No. Bueno, me voy para abajo. A ver, vamos abajo. Me voy caminando para que mi mascota... Y mira cómo va mi mascota. Cómo va la mascotita, ya vieron. Ah, mira. Ese amigo tenía un erizo. ¿Viste? Sí. Mira, dale para acá. ¿Dónde está el amigo? Se fue. ¡Mira! ¡Oh! Ah, se... ¿Cómo? ¿Qué pasó? No voy a ser una alienígena que era. Bueno, amiguitos. Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Ojalá les haya gustado mucho, pero antes de irnos, Kini les quiero mostrar algo. Les quiero mostrar cómo es que baja la mascotita, miren. Para que vean qué chistosa está. Miren, está bien chistosa cómo le hace la mascotita. ¿Ya vieron? Se aventó. Tiene sueño. Ah, tiene sueño. Bueno, vamos a llevarla a dormir. Vamos, para que se quede descansando. Bien bonita nuestra mascotita. No voy a poner así. Ay, qué hermoso. Listo, miren. Ahí ya se quedó durmiendo nuestra mascotita. Déjala. Qué hermoso. La voy a estapar. Bueno, amiguitos. Ojalá les haya gustado muchísimo este video. Y si es así, denle like. No se les olvide suscribirse y activar la campanita. Y después, si quieren, vamos a volver a desbloquear otra mascotita en un siguiente video. Así que, adiós. Adiós. Adiós.